¡Abre, abre, Mustangs, abre! ¡Nadie los puede parar! ¡Corre, Mustangs! ¡Ago! Esto está que arde, amigos. Los Mustangs le invitan a un estar abajo por cinco. Tienen el balón en su yarda cuarenta y faltan cinco segundos. Hola, tigre. ¿Acabas de llegar? Sí, pero... ¿qué haces tú aquí? Flash me invitó. ¿Flash? Thompson toma el ovoide, retrocede un poco y lanza un pase largo. ¡Anotación! Harry Osborn hace una atrapada increíble para ganar el juego. Oye, Mary Jane, yo creí en el baile que tú y yo... Despacio, tigre. Tú y yo no somos novios ni nada igualmente primitivo. Somos amigos, ¿está bien? Pues, claro, pero... Voy a felicitar a Flash. Hola, Petey. Hola, Liz. Ya sabes, todos irán a Coney Island mañana. Ya sabes, a celebrar el triunfo. ¿Crees que podrás ir? No me lo perdería. Osborn. Hamburguesas. ¿Quieres ir? No, allá los alcanzo. Rand, ¿Harry sigue adentro? Ya no tarda en salir. Oigan, miren. Osborn tiene admiradora. ¡Clobulina! Disculpe, pero mi amigo sigue ahí adentro. No lo creo. Lo siento. Pero, ¿y el Hombre Araña? Él ha vencido al Hombre de Arena y a Rino. Y podría relacionarlos con Oscorp, conmigo. Ya basta. Se queja más que mi hijo. No puedo tener hombres débiles en mi organización, Otto. No me obligue a desper... Octavius, ¿sigues ahí? Sí, lo siento. Haré lo que me diga. Es todo lo que pido. Siga con sus experimentos como el buen Dr. Octopus. Señor Osborn, por favor, le he dicho que ese nombre es muy... denigrante. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Gracias.